Hoy llegué a la conclusión Que mi pobre corazón no debe de sufrir más No, ya no debo ni pensar Mucho menos en llorar por ese ingrato amor Pienso que la solución es buscar otro querer Que me sepa comprender En ella pondré mi fe Le daré mi corazón A ver si lo trata bien Y se parte el alma mía Pero se reconoce ¿Quién si a mí no me ha querido Un motivo a detener? Y se parte el alma mía ¿Quién si a mí no me ha querido? Un motivo a detener